Piedra Piedra Cuando yo vine conmigo llorando al cielo quiero apretarle, apretarle a más Piedra Piedra No me deformes más Déjame como soy Que así estoy bien Solo estoy bien Sepárame los besos Destrózame y entiérrame Olvídame por favor Déjame ser la noche Y bailar hasta sangrar La danza del más allá Déjame aunque sea El nuevo lanzo hasta perderte Y nunca volverte a ver Soy un mundo No me destruyas Que quiero conocer La paz interior Fiebra Déjame fiebra O me respondes más Déjame como soy Que así estoy bien Solo estoy bien No teân Que é zitten No teân Entonces Puedo captar Bienvenida, déjame mirar No me dejo y me estás Déjame como soy Deseas perdir No me dejo y me estás Cierta, déjame mirar No me dejo y me estás Déjame como soy Yo sí estoy bien Solo estoy mirando Cierta, déjame mirar No me dejo y me estás Déjame como soy No me dejo y me estás No me dejo y me estás No me dejo y me estás